¿Quién maneja el poder? Porque parece que la pregunta es lo más tonto del mundo, pero la respuesta es que no debe ser fácil. El mercado no es infinitamente malo. Ni bueno. Lo que sucede, y esta es la base, es que todo depende de la fuerza que tienen los distintos participantes del mercado. Si todos participan con igualdad de fuerza, pueden dar un resultado equitativo para todos, pero raramente todos los que producen en el mercado están en igualdad de condiciones. Cuando Colombia vende su café, el precio no lo fija. El campesino colombiano lo fija en esta empresa que es la velocidad, que es la esfera de otras. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que si hay un esfuerzo y muy débil, hay lo que se llama el gasto de agua. ¿El ideal del mercado cuál sería? Aquí lo que se llama una competencia perfecta. Pero esto nunca ha salido fuera de los libros de economía. En la realidad, no parece. Ni seguro de los libros, ¿no? O quizá, quizá apareció una mañana, hace muchos años, pues un mercado de domingo en el alto plano oliviano. Pero esta aparición en el alto plano oliviano, en los mercados, siempre hay uno que compra, y uno que vende con más fuerza. Cuando cualquiera de nosotros va a comprar, lo que se dice, gasolina, es incapaz de fijar el precio. El precio viene el mercado por uno que tiene más fuerza. Y esto es ridículo, dice que lo no. Incluso, por ejemplo, hablando de la gasolina, como muchos países productores de petróleo, grandes productores de petróleo, están sumidos en una pobreza prácticamente del 80 al 70% de la población. Bueno, tener... No es señal de que la población vea bien, señal de que unos pocos se aprovechan y vea bien. Acaba de aparecer un informe terrible de Naciones Unidas sobre los países a la vez más ricos y más pobres del mundo. El Congo. El Congo tiene enorme riquezas federales y tiene de las poblaciones que viven en situaciones de prezo. Pero es que el informe de la hora hace referencia a los treinta y tantos años de mandato que se usó con voto un presidente perfil de memoria llamado Mobutu Sese Checo. Este señor, según el informe recientemente, publicado por la hora, la señora publicó la hora, cuando el señor ya lleva diez años muerto, pero que al otro caso decía que este señor tenía un convenio, obviamente, oral, con más de una lintera de compañías transnacionales del mundo. Y esta lintera de compañías transnacionales, el pacto que tenían como punto era extraer los milenares del país, no pagar nada a las alcas públicas del Congo y colocarle por cada tonalada una comisión en las cuentas privadas de estos dos bancos, de este señor Mobutu, en los bancos verdes. Pero cuidado, como lo ha dicho ahora, lo puedo decir públicamente, estas empresas, esta amistad, son 25. Y no pasa nada. No con las zonas 25, pero lo puedo decir las dos primeras, si nadie se ofende. La primera se llama Vaya, produce asquerías, la segunda se llama Samsung, produce teléfonos muertos. Es que el problema no son los recursos naturales, los recursos naturales hay países múltiples, el problema es la distribución de la riqueza. Entonces, por ejemplo, llama la atención este año, ha surgido, bueno, desde enero la primavera árabe. En Egipto, el 40% de la población vive con menos de un dólar al día. La fortuna de Nubarak, que no está en Egipto, la tiene en un paraíso fiscal, es de miles de millones de dólares. Te pones a ver todo el mundo árabe, bueno, en Túnez, como salieron luego, y la mujer, con unas fortunas impresionantes, en dinero, en oro, etc. No están allí, están en los paraísos fiscales. Que los paraísos fiscales pues están en Europa, no están en Norteamérica, incluso en África, en Italia hay un paraíso fiscal, ¿no? Que son centros donde se permite que se depositen dinero, se formen sociedades, funcionan con total opacidad, secreto, esa es su base, y lo que permiten es que estas fortunas, estos capitales, no paguen ningún tipo de impuesto, se actúan de una forma prácticamente legal, o alegal, con lo cual, están impidiendo que los países, por ejemplo, en España, el 80% de las empresas que cotizan en el IBEX 35 tienen operaciones en paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que los impuestos que tendría que pagar en España, como los pagamos los trabajadores, ellos no los pagan, los tienen en un paraíso fiscal donde no se tributa y donde no se paga nada. En el mundo árabe te pones a ver tú, en el Egipto, árabe, según lo que aquí á Arabia Saudí, es inmensamente rica, y sin embargo, la población, hemos visto antes un vídeo sobre Dubái y cómo viven las poblaciones, no tiene nada que ver que haya riqueza en un país para que la distribución de esa riqueza se ajuste. Ese es el gran problema de hoy. Si se permite complementarlo, como he dicho, certamente está diciendo dos veces, añadiría unos datos que yo creo que ahora para conocer, referidos a la forma de fiscal y a los paraísos fiscales. En una universidad de la zona, pero podría ser en cualquier otra, grabar la compra o Fabra, apareció en un estudio hace un año, según lo cual, el fraude fiscal en España supone 80.000 millones de euros en un año. 80.000 millones de euros en un año. En el que suman tres grandes corporaciones que no pagan, grandes fruturas que evaden y no olvidemos economías fresas. Estos tres grandes. Pero cuidado, es que hay un dato complementario que va a recoger lo que está diciendo Luis ahora. Además, de los que dejan de pagar impostos en España están aquellos ciudadanos que están denunciados en paraísos fiscales y estos son ciudadanos, son artistas, son corredores de coche, son tenistas y son bancos. Y el total de fraude fiscal de estos millones supone 200.000 millones de euros al año. Sumen 200.000 millones de euros al año de españoles y ciudadanos en paraísos fiscales. Añalamos 80.000 millones ciudadanos aquí y tendremos 280.000 millones. Ustedes saben que este año ha habido una fuerte discusión porque lo han subido a las pocheas. ¿Qué supone que están las pocheas? Si sumamos las pocheas de juzgación, las de larga enfermedad, las de orfandad, las de viudedad suponen al año 110.000 millones. Si recaudáramos y recaudáramos el fraude fiscal podríamos casi triplicar las pocheas. ¿Y por qué no se hace? Porque la pregunta a ver, y perdóname, antes se dice nos dejan votar cada cuatro años. Claro, a mí una democracia que me deje votar para cuatro años no es la democracia por la que yo luché. O sea, yo entre voto y voto, aparte de que me engañan con los programas unos y otros, que eso es lo malo, cuando se engaña la derecha o cuando se engaña también la izquierda en el bipartidismo. El problema es que mi papel en una democracia y en una sociedad no puede liquidarse a votar cada cuatro años. Pero han destruido el tejido de esta ciudad de forma que hay muy pocas maneras de levantar la voz. Hemos tenido un ejemplo ahora, Carlos 15M, por ejemplo, pero realmente hasta ahora no había pasado nada. O sea, votábamos cada cuatro años, nos engañábamos más o menos, cumplían unos más, más o menos, y aquí no pasaba nada y no, ni la derecha. Bueno, yo creo que se ha creado una especie de ilusión de que todo el mundo era muy feliz, muy contento. Se te ha ido a la frase de los políticos que dicen eso expresa no en las urnas. Dicen, no, eso lo quiero expresar ya, no en las urnas. O sea, yo creo que en parte, en parte la sociedad también, una gran parte de la sociedad se ha creído pues en todo esto de que vivíamos en un paraíso que esto era el mundo de los ricos, que todos íbamos a ser los propietarios, ricos, etcétera, y que la democracia consistía en eso. ¿Qué ha pasado? Que en un momento determinado pues la gente joven ha visto que no tiene trabajo, que cuando tiene trabajo cobran como muchos mil euros, que a los 45 años te vas a la calle porque ya las empresas noten que los recortes cada vez son mayores en todo tipo de servicios públicos, están viendo, gente que pensaba que tenía, yo recuerdo a Rodrigo Rato cuando era ministro de Economía en una entrevista en la radio que decía muy infano que el 80% de la población española era propietaria y yo pensé, digo, bueno, el 80% de la población española está endeudada, está hipotecada, los propietarios son los bancos, pero todo eso de alguna manera ha ido calando y bueno, ¿cómo, por ejemplo, podemos explicarnos que en las últimas votaciones incluso hayan salido personas que han estado condenadas por corrupción o imputados en casos de corrupción? ¿Cómo podemos explicarlo? Porque quienes votan son los ciudadanos y ciudadanas, en parte, pues porque a lo mejor se ha creado una ilusión de que eso era así y de que puede ser así. El 15M lo que ha tenido y es, vamos, esto es excepcional y más magnífico y por eso es un movimiento además que ha trascendido todas las fronteras de España, es la reivindicación de participar. Hay que participar, hay que tomar conciencia, hay que conocer y es un movimiento que acaba de nacer, yo le doy todavía mucho recorrido porque estamos empezando, ha empezado con gente joven, gente no tan joven, pero desde luego de lo que se trata es de lo que tú decías, tenemos que empezar a participar. La democracia es otra cosa, la democracia no es poner un voto en la urna y después que hagan lo que quieran y tú no puedes hacer nada. Tendrán que dar responsabilidad de los gobernantes de lo que hacen y eso solamente se puede conseguir si se toma conciencia por parte de todos los ciudadanos. Yo tengo un voto que lo ponía en manifiesto el profesor en la revista de FISO y que yo creo que lo hemos denunciado muchas veces en artículos. ¿Cómo es posible que cuando surge la crisis prácticamente en tres días se reflotan todos los bancos que estaban a punto de quebrar y llevamos desde que yo tengo uso de RACOM haciendo reuniones anuales de todos los mandatarios para ver cuándo se suprime el hambre en el mundo? Y entonces se hacía vuelto para el 2050 para el 2000 no sé cuántos y disminuyendo o sea que se mueran el 5% de niños menos de hambre y es un triunfo para los próximos 5 años. Sin embargo en dos semanas o en una semana se ha desfrota toda la banca. Bueno esto es incomprensible pero es cierto. Vamos a ver en junio del año 2008 pocos meses antes de que la crisis se lanzara que se lanzó con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 la ONU en su sección es especializada en temas de alimentación que se llama FAO hizo público un estudio y dijo que era garante la cantidad de personas que morían en carrera de alta pero que ellos sugerían además de medidas barricoblazo o cambio de cultivos o rebarco de las tierras una especie de freno miliciano que eran inversiones urgentes pues entre galíos en formación de la agraria entre actores en granjas y con esto desnudiría fuertemente el hambre siempre cuando los países lindos fueran capaces de depositar un fondo que la ONU llamó de emergencia de 50 mil millones de dólares en este junio de 2008 los países lindos refugieron que no y sus presupuestos no daban para conseguir 50 mil millones de dólares tres meses después estallaba la crisis financiera tenían miedo los gobiernos cuando los bancos caieran que pudiera haber caído y entonces lo que se hizo fue darles dinero para los saldados ¿cuánto dinero se les ha dado? si los números no fallan o si yo una cierta escopo o sea se les ha dado 2 billones 700 mil entonces se podría haber funcionado 54 con el dinero entregado a la banca pero es terrible es que esto te haga sonreír cuando nos deberíamos empezar a levantar todo pero el tema yo creo que incluso es peor porque desde hace varias décadas el sistema económico del mundo es un sistema de especulación no es un sistema de economía productiva de crear riqueza sino es un sistema casi de apostas educativas y hoy por hoy uno de los activos o de los objetos de esa especulación más importante son los alimentos se está especulando se está vendiendo en bolsa la soja el maíz el trigo las cosechas del futuro que los están comprando los especuladores y están ya negociando con eso y que está ocurriendo por ejemplo en Kenia han subido los alimentos un 100% y hay una hambruna terrible es alucinante lo que está pasando lo que pasa que tampoco lo conocemos porque todo esto se oculta porque tampoco los medios de información dan digamos una información y una redundancia veraz porque los grandes medios de comunicación forman parte de los grandes conglomerados financieros entonces por ejemplo iniciativas como este festival de Cine Solidario Guadalajara son importantes porque te permiten conocer te permiten ver documentales te permiten ver bueno por lo menos ver otra cosa y pensar por ti mismo pero lo que estamos viviendo es terrible terrible yo quisiera añadir lo que dices con toda razón del mundo es que es cierto que hay estas especulaciones en Cine Adelante pero que también nosotros tenemos nuestro pequeño grano de responsabilidad de la situación ahora estamos bajo la perspectiva de que en un plazo mediano o más corto o más largo el petróleo se termine nosotros queremos seguir funcionando en coche ya nos han dicho que si no hay petróleo puede haber alternativas una de ellas que se está generalizando es el biocombustible hoy por hoy el día de mañana no sé dónde saldrá el biocombustible de las algas o de cualquier cosa pero hoy por hoy mayormente sale del maíz y que sucede que estamos sacando maíz de la circulación dejamos de alimentar a las personas para alimentar a los moches en México creo que el precio de la tortillita de maíz que es un poco pues la comida de la indígena ha subido casi cuatro veces en los últimos tres años no porque la cosecha de maíz haya sido peor sino porque queremos enseñar la roja con el coche también tenemos nuestra parte de la fronsoviaria realmente nos vamos a ir a cenar esta noche de una alegría en el cuerpo y los filófonos si levanten la mano a alguien que quiera hablar a él bueno yo quiero hacer una pregunta soy un pensionista y ya con la edad estoy olvidando muchas cosas pero lo que otra vez mejor es prestar porque cada vez tengo menos por otra parte me entra una preocupación con el colesterol lo que dice que es colesterol bueno y colesterol mal y yo quería hacer una pregunta al profesor porque quiero que se ha dado mucho de la economía productiva del PIB producto interior bruto y quiero que producto interior bruto bueno y producto interior bruto mal es decir una género mueve mucho dinero genera mucho producto interior pero es un producto interior bruto mal hace 30 años en España había 13.000 presos ahora se llama población de cruz ahora es 16 eso se pone compensador porque esta gente hay que darles de comer los que también tienen que trabajar las lavanderías tienen que limpiar la lavandería tiene que hacer una serie de funciones entonces aumenta el producto interior bruto pero eso el producto interior bruto mal es decir que creo que la revolución la economía productiva una de las que en un sino más y otra en un sino menos igual y otra en una persona del proestero uno es bueno y otro es mal gracias un nuevo gusto pero las preguntas pueden ser concisas ahora es que estamos con la de lo tenemos que levantarnos ya todos lo más concisas posible para que los invitados contesten lo más concisible bien muy brevemente tenemos que hablar hay aquí dos mitos que el piecho de la economía deberían ser desmentidos uno del que se acaba de señalar el producto interior bruto acabamos de cavizar con un fuerte terremoto en Japón una parte importante de la isla ha quedado destruida o de las islas del archipiélago no ha afectado en nada al producto interior bruto pero al día siguiente del terremoto empezaron los tractores o las máquinas o las monitores a trabajar allí como que pagaban salarios que consumían gasolina automáticamente aumentaron el producto interior bruto quiero decir es un calco algo más invegosímil que el producto interior bruto del cual además sabemos cómo se produce pero no sabemos cómo se distribuye este es aquel caso tan típico que se estudiaba los euros de economía sobre lo cual en un país con solo dos habitantes en los euros de economía se estudiaban tontería pero solo dos habitantes de los cuales volverían un cuello y al otro no tenía ningún pollo distribución pues medio pollo de producto interior bruto cada uno sin ninguna duda por tanto cuando se calcula el producto interior bruto ni se sabe que se produce ni cómo se distribuye y todos los gobernantes hemos subido el 3% hemos bajado va bien mamá es una estupidez el producto interior bruto hay que arreconar lo más es que no tenemos los sustitutos que afortunadamente Naciones Unidas están produciendo y ahora ya se empieza a tratar por ejemplo con bastante suficiencia del índice de salud humano que es un mix entre el producto interior bruto los niveles de salud y los niveles de educación al cual se añadirán los niveles ambientales la condición de la mujer y la situación de la pobreza y dentro de pocos años tendremos un producto interior bruto bueno y el otro mito que es el mito del crecimiento ¿por qué? todo el mundo empresarios políticos y economistas dicen que hay que crecer en el próximo año y los lejes de ventas de las empresas están bien hay que tener un desproximo más ¿por qué? ¿por qué razón? el crecimiento es una fusión cuando el crecimiento lo que está diciendo es destruir el planeta de la vida por algo se llama adulto ¿no? los políticos afirman que esta democracia en realidad y eso que es una pseudo-democracia es el mejor sistema político posible me gustaría saber qué opinan ustedes que se puede hacer para transformar esta pseudo-democracia en una democracia más participativa si hay que hacer una revolución ni matar a todos los políticos financieros etcétera o hay que dar pasos digamos que más lentos como decía el profesor antes y en qué sentido hombre hay que dar pasos lentos desde luego no de matar creo que hay que descansarlo de todas todas hombre una compañera ¿eh? pero eso no es vamos a ver se pueden dar pasos se puede intentar cambiar la ley electoral porque la ley electoral en España es así se acliman mal los votos de los grandes partidos que tienen los pequeños entonces votas generalmente bueno a la opción que tú quieras pero siempre son dos partidos los que se alternan un poco gato blanco gato negro ¿no? también es verdad que aquí tenemos la experiencia bueno aquí se eligió un gobierno determinado con un programa determinado y a los dos o tres años de estar en el gobierno pues el presidente del gobierno salió diciendo que tenía que hacer un montón de recortes porque se consideran quien realmente manda quienes son los mercados y quienes son los mercados pues los mercados que es una palabra en la que se muestra es la que se ocultan muchas cosas pues los mercados no son otra cosa más que los grandes bancos las grandes corporaciones las grandes entidades financieras y quienes dominan el mundo económicamente y los organismos que tienen el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial incluso la Comisión Europea la Organización Mundial del Comercio por ejemplo se puede intentar tomar determinadas medidas para que bueno sea una ley mucho más justa se puede por ejemplo imponer una ley que no permita que se permitan imputados por corrupción por ejemplo en las listas electorales se puede a lo mejor dar pasos también para que no sean listas cerradas sino que los ciudadanos puedan participar de alguna manera en conocer mucho mejor a los representantes que eligen con listas abiertas se puede ir dando muchos pasos yo creo que lo de hacer una revolución y cambiarlo todo en poco tiempo matando y con salir no lleva a ningún lado es decir para cambiar el mundo hace falta la mayoría de las personas y para eso lo que hace falta es extender el convencimiento unirnos y por muy lento que parezca pues nunca se sabe en qué momento puedes llegar y bueno llegamos a obtener un resultado yo me acuerdo cuando era estudiante me parecía que la parte era una cosa absolutamente bueno en Sudáfrica me refiero que no se podía acabar y mira por donde pues es un tema con el que se llegó a acabar y Nelson Mandela llegó hasta el presidente hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo pero desde luego cambiar todo esto requiere del conjunto y del concurso de muchos ciudadanos ciudadanas requiere el concurso de la mayoría de la población y hay que verlo así pero hay cosas muy elementales que había que hacer desde mi punto de vista y la única opinión que voy a dar la independencia de los poderes en España es desastrosa o sea y a mí me parece que son una base fundamental de un Estado de derecho y de una democracia mientras esto no se consiga y no se va a conseguir porque hay dos partidos que están interesados en que no se consiga ciertamente creo que era Winston Churchill que no es antes de mi devoción que decía que la democracia no es mejor sino es menos malo y seguramente debería tener razón en esto sin embargo lo que sucede es que nos tenemos por cuenta que la democracia quizá a nivel municipal exista a nivel de barrio con probabilidad existe pero a medida que va subiendo en el escalado no existe y a nivel internacional no existe absolutamente de ninguna manera cinco países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de Naciones Unidas y de Naciones Unidas y de Naciones Unidas pero cuidado este verano estamos altos de ver en la televisión la fotografía de dos personajes Nicolás Salacosi y Angema Merger Arran de Europa que autores ya tienen dos personas en un grupo de 27 países para intentar agregar las cosas se burlan el señor Salacosi se burlan la democracia tanto destaca la democracia en absoluto se haría absolutamente la democracia no son las cosas hay que hacer pues yo diría bueno estoy de acuerdo con las propuestas lo que hay que hacer independencia de poderes hay que presionar invertir el triángulo registrar un dato que pienso que para mí ha sido siempre sin ser en España de cada 100 euros de dinero público que se administran 51 los administran el gobierno 35 los administran las autoridades y 14 los administran los municipios en Suecia los municipios administran el 55% del dinero ¿qué es uno para mí? hay que demostrar porque aquí es donde lo debo es que es un poco la democracia yo confío las nuevas tecnologías a ver si un día podemos opinar todos a la vez pues las nuevas tecnologías han tenido mucho que ver las redes sociales han tenido mucho que ver en todas las movilizaciones tanto árabes como en el desde los movimientos antiguos hay que conseguir que participe muchísima gente hay que extender las cosas hay que convencer y sobre todo hay que preocuparse y empezar a interesarse se consiguen cosas hemos conseguido parar en 186 desancios eso es importante a lo mejor dentro de tres meses vienen los jueces como ya han hecho en algún caso y llevan 27 furgones de la policía y no te dejan actuar pero de momento se han paralizado 186 desancios que es una cuestión terrible la ley hipotecaria o sea como está en España se van consiguiendo pequeñas cosas y el movimiento 15M en mi opinión es un despertar no creo que sea el ombligo del mundo es una pequeña cosa pero que ha servido para levantar muchas ilusiones y eso tiene que servir para que crezcamos para que se extienda entonces tú estás en tu barro o yo estoy en mi barro en una asamblea o de todas las semanas participamos 100 o 200 personas depende a veces hemos ido 500 y eso está pasando en muchos y eso es importante eso va a costar en este país porque cuando en las reuniones de vecinos estás que nadie quise el presidente y todo esto es complicado no, no pues yo estoy sobre todo hubo un movimiento asociativo al final del franquismo que tenía bastantes puertas en el barrio y yo creo que fue la propia izquierda la que se lo cargó de arriba a abajo y la creó y cuando tuvo el poder se lo acabó con ella el principal problema que tenemos para la construcción de una verdadera democracia es la imposibilidad de formar una opinión crítica una ciudadana crítica debido a que los medios de comunicación están controlados con unas líneas económicas y políticas que responden a unos determinados intereses y que no cogen y ponen ciertos aspectos que ya no están en el debate público yo creo que mientras no se haga eso no va a poder haber plan una democracia entonces ¿cómo luchamos contra ese monopolio que tienen los partidos políticos y los poderes económicos y los medios de comunicación que impiden poner el afecto sobre los derechos problemas de las personas y como periodistas y como periodistas y como periodistas que yo voy a ver eso porque es un tema que me ha preocupado mucho yo creo que en España ahora nos está haciendo un periodismo de barricada donde o eres de un lado o eres de otro o no te comes una rosca entonces los que son de un lado y los que son de otro son ultra de un lado y ultra de otro son excesivos terminan insultándose hemos convertido el teledeario en este mar y es todo lo mismo da igual una cosa que la otra el periodismo yo creo que nunca ha tenido tan poca credibilidad como tiene ahora en este país cuál es el problema y efectivamente el problema es ese que son grandes empresas que tienen grandes intereses y que tienen pues detrás muchas historias y muchos bancos y los bancos tienen muchas deudas es que claro es que esto es un disparate porque cuando tú ves la deuda que tienen los partidos políticos con los bancos y entonces cómo vas a decir luego a los partidos políticos muy bien exigir a los bancos pero cómo les voy a exigir si les debo no sé cuánto si me están condonando esa es otra ¿por qué se condona la deuda a los partidos políticos? pero bueno yo no hablo aquí vosotros de todas maneras habrá que aprovechar todos los medios que tengamos en este momento internet es uno de los más importantes y yo diría que el 99% de la prensa escrita de radio y televisión es o de derecha o de la extrema derecha y entonces el tema yo no sé si hay prensa que refleje una posición crítica muy poca pero bueno pues habrá que usarlo en la descripción son pocos pero los pocos que haya uno de ellos yo creo que es internet en internet se pueden ver cosas a veces muy interesantes venguadatv.com